El ciclista Luis Daniel Oces y la corredora Diandra Ramírez se adjudicaron este bien en la prueba contrarreloj en la segunda etapa de la Vuelta a Porvenir que se lleva a cabo en Pérez Celedón. Oces marcó un registro de 39 minutos tras 26 kilómetros de competencia, mientras que Ramírez hizo 26.03 luego de 13 kilómetros de recorrido. En la general, la ciclista sigue el líder con ventaja de un minuto con tres segundos sobre Cris y Araya, mientras que en masculino Gabriel Rojas, quien hoy entró en la cuarta casilla, sigue el líder por encima de Oces con diferencia de un minuto con dos segundos. Este sábado se correrá la tercera etapa con distancia de 103 kilómetros entre la Municipalidad de Pérez Celedón y la Escuela de Fátima.